Instalación de un entorno de desarrollo virtual Paso 1. Abrir la aplicación de Visual Studio Code y hacer clic en la opción que dice Nuevo Terminal, en la parte superior de nuestro entorno de desarrollo. Paso 2. Colocar el siguiente comando en nuestra terminal, MKDIR, Mi Entorno Virtual. Paso 3. Procedemos a abrir nuestro espacio de trabajo a través de la opción Agregar carpeta al área de trabajo. Paso 4. Procedemos a buscar la ubicación de nuestra carpeta y luego presionamos el botón Agregar. En este paso, es importante tener en cuenta que la carpeta quedará ubicada en la posición en la que esté ubicado en la terminal, es decir, en un lugar diferente. Nos aparecerá luego un mensaje donde colocaremos Sí, en caso de confiar en los archivos contenidos en la carpeta. Paso 5. Como podemos observar, en nuestro explorador a mano izquierda nos aparece el directorio que está destinado para hacer nuestro entorno de desarrollo virtual. En esta misma sección, hacemos clic y procedemos a abrir una nueva terminal. Abrir en Terminal Integrado, desde esa ubicación. Luego, procedemos a realizar las actualizaciones de políticas a utilizar en el entorno virtual, utilizando el siguiente comando en pantalla. Paso 8. Procedemos a ingresar a la carpeta de scripts para que finalmente procedamos a activar nuestro entorno de desarrollo. Se coloca de color verde, indicando que se encuentra activo y listo para usar. Paso 9. Procedemos a realizar la creación de nuestro archivo de código fuente en Python. Al dar clic derecho y señalar la opción que dice Nuevo archivo encima del entorno de desarrollo. Luego, escribiremos el nombre del archivo de código fuente con su extensión, la cual es .py, como podemos apreciar. Paso 10. En pantalla, nos aparecerá el espacio donde escribiremos las líneas de código que, a manera de ejemplo, se llama app.py, con las cuales nuestro programa realizará sus funciones establecidas. Hemos codificado nuestra aplicación para que solicite dos números al usuario y luego realice la suma con su posterior resultado de este proceso, seguido del comando para realizar la ejecución de esta.